un nuevo día mira resplandeciente como le da el solazo a la tita en la carota vitamina de vitamina de chachis girl hola mi gente linda gente bella volcanísima y espectacular bienvenidos a un vídeo nuevo a un blog nuevo de la tierra por las tierras turquís 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 mis amores nos encontramos por aquí a día viernes se acuerdan que ayer nos estábamos mudando y la cosa la cuestión bueno pasamos el primer día en la casa nueva fue espectacular espectacular por lo bueno aunque no hay nada ustedes saben que no hay nada así de muebles y eso pero es la paz que sientes hay estás como relajada porque no estás que nadie te está colocando mala cara ni que nadie no hay lo 15 yo que lleva acá palíbaras el nadie te está colocando mala cara ni está hablando mal de ti y cada vez que te ve está hablando el avión está diciendo cosas entre dientes ni nada de eso por eso se siente una paz mi amor estamos felices y contentos la verdad pasamos una bonita noche que no sentimos para nada porque apenas que nos acostamos a dios lo que te vas del cielo chaplundú eso fue un dormir un dormir y un dormir porque estábamos súper cansados por ejemplo yo tres días limpiando la casa como les dije después haciendo la mudanza de la de la casita vieja para la casita actual bueno nos dormimos nos levantamos eso como las nueve de la mañana desayunamos unas cositas que chachi compró después nos fuimos otra vez para la casa de mi cuñada a recoger cosas que nos faltaban como el televisor el internet los zapatos los barrios de chachi mañana con el carro porque es difícil así en manos mis amores pero recogimos tantas tantas cosas que era tan pesado por ejemplo yo me encargué del televisor y chanchi se encargó de una bolsota grande de todavía de ropa que había quedado tengo los musculitos de popeyes marino soy los tengo así debilucho me tiembla me tiembla me tiembla el pobrecito de chachi está cansado cansadito cansadito le dije que ya le dije que llamara al trabajo y pidiera otro día más bueno pero no no se lo dieron mis amores así que ni modo que más se puede hacer verdad por eso es que estamos viendo las cosas rapidito estamos en un barrio que se llama seitimbur no es donde hay un centro comercial que se llama marmara forum que es grande grandiosísimo grandiosísimo y están casi todas las tiendas entonces vamos a ver lo que son electrodomésticos y también vamos a ver lo que son las vajillas plato cucharas los chismes mis amores los chismes los vasos y cositas así a cotizar a ver si podemos comprar hoy a ver si nos gusta algo y aquí también hay bastantes tiendas de muebles de juegos de salas también vamos a seguir investigando los precios modelos y cositas mis amores así que acompáñenos en la tarde del día de hoy que horas son son faltan 20 minutos para las 3 de la tarde salimos tarde mis amores porque estamos la verdad demacrados pero demacrados demacrados como no tienen una idea del cansancio que tenemos encima pero no importa la vida sigue y hay que disfrutarla se acuerdan del parquecito este donde de vez en cuando chachi me trajo jugar miren está solo absolutamente solo porque hace demasiado frío miren ya los palitos se quedaron sin hojita donde chachi me trajo jugar es aquí en esta zona de aquí está solo completamente solo porque hace demasiado frío estamos como a dos grados concentración térmica imagino que de cero en la mañanita estamos a menos seis grados mis amores a menos seis grados en la mañanita aunque se vea así el solazo está haciendo bonito día pero el frío si está bárbaro 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 mira aquí es el centro comercial donde vamos solo con mi soledad solo con mi soledad chachis yo no estás cansado chachis yo estoy cansado si yo estoy cansado que sí que él está cansado mis amores pobrecito chachi ahora que tiene que mañana trabajar bueno que se puede hacer verdad que se puede hacer nada 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 de nada ya andamos en la primera tiendecita mis amores viendo chismoseando averiguando cotizando las neveras la nevera y la lavadora que lo buscamos a lo que tenemos pensado pues en mente comprar miren está en esta así que se abren arriba también la tienda que se llama bush por lo general esta tienda es más costosa que las otras pero como les digo es la primera tienda a la que entramos estamos cotizando así está estas estas son más costosas las grises esta no tiene agarradera mirad y así y están así ahora que se están utilizando estos modelos que abajo va el congelador y arriba ya va el refrigerador esta sí es bonita mirenla pero obviamente que está bien costoso mis amores super costoso porque se puede hacer verdad se necesita esto si no voy a comprar por ahora para que tengo mis manitas de la palabra los chismes y están las lavadoras aquí igual las blancas son más económica que las grises y por acá están lo que son las escritas pero de esto no voy a comprar voy a comprar una sencillita ya después si compro de estas que son así que viene el conjunto hemos salido de la primera tienda mis amores ahora vamos para la segunda pero aquí en la primera tienda que entramos en el trabajo de chacha hay un compañero que la esposa trabaja en una tienda de esta y ustedes saben que a los vendedores le dan precio especial les hacen descuento entonces va a preguntar para ver en cuánto nos lo deja hay que cotizar los amores por todas partes los mejores precios verdad vamos a entrar ahora a samsung por ejemplo mi ex nevera que se me ha arrebatado de mis manos es marca samsung y es súper buenísima super super buenísima que nos ha salido que nos salió pues mire a chachi le gusta es fácil que abajo del congelador y arriba el refrigerador ahora pasamos mis amores a la zona de los platos el platerío los chismes mijito los chismes miren este qué bonito está bonito de la sencilla y me encantó este que está aquí pero está como muy pequeñito mira pero es una tortura y te va a tomar agua estamos muy pequeñito para mí para mi concepto ya tú sabes que la tite comiendo hay papá tiene lo que es de la sopa tiene este para los granos el de abajo el de para una tortita y esto es lo que es el arroz el arroz la carne y esto hay de para seis personas y para dos para nosotros está bien para seis si somos dos verdad que amas de con 12 personas estamos viendo ahora estamos en la tienda caray ya es la primera tienda que hemos entrado esto de platos y eso es la primera tienda en la que hemos entrado más y dos del té hasta lo que son las ollas las teteras para el té chachi le gustó esta pero siempre hacen paquetes para novias esta vez no hay paquete los paquetes para novias las ollas me gustan este tipo así pero chachi dice que este plástico que es malo entonces va sería más o menos como algo así la soya para los guisos para el arroz y en este plástico el que dice chachi que es malo hay de todito de todito pueden creer que ya van a ser las ocho y media de la noche ocho y media de la noche mira esto de la mascarilla eso es un corre para aquí un corre para allá un corre para el corre camino nos quedó en pañales chiquitico chiquitico mis amores que ajetreo que ajetreo pero bueno feliz y contento hoy pudimos resolver por lo menos algo pero quedamos pelaitos 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 sin un séptimo sin un pesito no importa verdad no hay afán las demás cositas se comprarán después que compramos el día de hoy compramos lo que es un juego de ollas compramos un juego de platos de tenedores un sartén la lavadora la nevera y una estufita como la que tengo en mi casa pero un poquito más modernita no yo quería de estas que son como empotradas en el en la mesa de la cocina pero la cocina de la casa no tiene el hueco ese entonces hay que pedir permiso yo sé que no nos van a dar permiso para abrir el mesón para colocarla la comer que sea la estufita pero bueno está que compramos también es bien bonita según mañana nos llega lo que es la estufa la nevera y la lavadora el lunes mañana chachi tiene que ir si le da tiempo tiene que ir por los platos y por la soya si no cuando tenga tiempo mis amores pero lo más probable es que vaya mañana porque no tenemos nada nada de eso en la casita mis amores ya lo que son los muebles me imagino que ya quedará un pan dos meses después porque se fue mi amor se fue se fue en el cortado estamos aquí en popeyes comprando algo para comer porque estamos que nos reventamos del hambre mi amor vamos que nos reventamos del hambre como no tienen idea imagínate que solamente desayunamos y una cosita y pequeñita que compró chachi no pensaba que no pensábamos que nos íbamos a demorar tanto pero si estamos en otro centro comercial pero vamos a ver que el amigo de chachi que tiene un amigo que es como el coordinador el gerente de una tienda de estos electrodomésticos le sacó la cuenta de las cositas que nosotros queríamos y nos salía más económico aquí por eso de allá volamos para acá brincamos para acá para este centro comercial y las amistades ayudan mi amor las amistades ayudan bastante nos hicieron un buen descuento aquí está mis amores nuestro menú compramos dos hamburguesitas de estas de pollo de estas aquí en popeye el marino de estas así este menú lo compramos este que está aquí porque les digo que nos estamos partiendo del hambre las tripas mejor dicho están pegadas al estómago ya no quieren ya no quieren ni cantar así que aprovechito para nosotros y para ustedes también se van a comer o están comiendo miran esta carita esta carita de destruida que tiene la niñatita mis amores ay dios mío nueve y media de la noche por aquí en lo que fue la mañana como tipo diez de la mañana vinieron los del internet a colocarlo pero solamente lo dejaron instalado allá abajo o sea no lo trajeron hasta acá hasta la casa porque si lo traían hasta la casa que uno tenía que pedir no sé qué tenía que esperar diez días quince días no sé qué cosa entonces que si nosotros queríamos buscar a un electricista que lo conectara hasta aquí a la casa bueno como mi esposo tiene un amigo electricista le dijo que si podía venir ahora y enseguida vino entonces eso es lo que estamos haciendo conectando el internet ahí está los aparatos que él usa solamente que se le olvidó un aparato y fueron a buscarlo ahora pero estoy de muerte de muerte lenta de muerte de muerte súper lenta hoy llamó la contadora porque tenemos creo que la última cita con ella nos va a explicar algo pero le dijimos que no podíamos reunirnos con ella porque cuando ella nos llamó iban a ser las cinco y media de la tarde estábamos en pleno corre 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 entonces ya quedará yo creo que para mañana por aquí tengo el televisor los bracitos mis amores los músculos me tiemblan porque yo traje el televisor cargado de la casa de la otra casa hasta por acá siempre el trayecto es largo miren así de gelo que es la la camita el hicopor este que de verdad que yo no sé cómo que es un hicopor milagroso porque no se siente frío tú te montas allí es caliente 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 por aquí tengo las bolsitas con ropa de verano con unos abriguitos que son para tiempo de primavera otoño o sea cuando el frío no está tan fuerte las tengo aquí mientras tanto verdad la están ahora desordenada porque como en la sala no tenemos muebles ni nada entonces el televisor lo vamos a poner aquí con el internet miren la alfombra de la tita se acuerdan que la compré es tan hermosa me encanta me fascina a mí no me gusta el rojo mis amores ay carajo casi que parte el vidrio de la puerta a mí no es que me encanta el rojo ni en la ropa ni en nada pero no se sabe mira los gustos extraños de la tita fui me compré una alfombra roja como te parece como me la ves es súper hermosa no es de hilo creo que no es de hilo pero si es hecha 100% a mano mis amores se acuerdan que la compramos así se ve todita todita la alfombrita es grandecita como no la había abierto desde que la compré no se me hacía tan grande pensaba que era más pequeña pero no siempre es grande tiene detalles en verde no esto no es negro es azul turquí detalles en azul turquí y es en estilo envejecido según lo que nos dice el señor mire parece que estuviese dañada pero no el estilo de ellas así bien como desgastado envejecido por varias partes es bonita verdad a mí me encantó mis amores me encanta me encanta la alfombra no sé así no pegue con los muebles que compras y la voy a clavar mi amor así la voy a meter en la sala cuando ya compre los muebles porque a mí se me hace divina la alfombrita esta muchos me dijeron que ahora ya no se están utilizando estos colores sino colores clarito bajito pero ajá que puede hacer una verdad uno compra lo que no le guste por aquí improvisé por ahora lo que es un escaparate un closet en la casa está había bastante cosas de estas miras cartones como que el que vivía aquí los que vivían aquí trabajaban en la marca está dais o porque todos los cartones son de esa marca macho era de cartones mis amores me los gasté la mayoría cuando estaba haciendo oficio porque para no colocar el trapero el balde del trapero aquí porque si esto se moja se infla se daña entonces colocaba el balde del trapero y donde tenía el agua para limpiar bien lo que son las ventanas y eso entonces ahí me gasté un pocotón de cartones aquí coloque cartones y organice lo que es la ropita que vamos a utilizar ahora las pijamas los buzos abrigos que vamos a estar utilizando en esta en esta temporada mis amores de invierno y así así se ve más o menos como ha quedado la cosa por aquí tengo lo que es el internet aquí tengo es pura ropa mía de verano pura ropa mía de verano la tengo aquí en la maleta cuando me viene de turquía es de colombia compré esta maleta y mírenme me la dañaron el aeropuerto me cortaron las cosas está para ver cómo era lo que yo tenía por dentro y todo eso lo encontré revuelto 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 pero a mí no se me hace que se ve mal la cama verdad se me hace que se ve bien no pasamos frío mis amores porque como estamos pegados a la calefacción y ya como he colocado cosas por ejemplo las alfombras las bolsitas está la cama y todo esto ya el frío no se concentra tanto por lo que hay cosas aquí dentro de la habitación esto aquí va a ir lo que es la neverita miren las cositas que hemos comprado por ahora para que no se me dañen mis amores las tengo por acá mirad esto aquí la calefacción de este cuarto y hola la forma que se llama la la pagué y esto aquí mis amores esto es un congelador en vivo y el directo un congelador ahora mismo está súper largo aquí tengo cositas que para que no se dañen con el calor aquí no se dañan para nada tengo otras cositas de la neverita esta y así no se me daña si las tengo en la cocina mientras que llega a la nevera verdad porque esto es un congelador aquí se acostumbra a hacer así por ejemplo que cocines algo y quieres que se te enfríe rápido lo metes lo llevas para el balcón en tiempo de invierno pues por ahora estamos me imagino que estamos a cero grados o a menos un grado en la mañanita no sé si les dije pero en la mañana estábamos a menos 6 grados menos 6 grados entonces la gente hace así deja lo que son cosas que no le caben en la nevera por ejemplo comida para el día siguiente la dejan en los balcones y no les pasa nada cha 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 mis amores habremos televisión habremos internet ahora sí ya la tita está lista para la foto baby y bueno no siendo más por el videíto del día de hoy gracias por acompañarnos gracias por ver nos ha quedado cortico pero es que la verdad mis amores tuvimos de tingo al tango y de tango al tingo que no tuve tiempo de verdad de andar grabando aquí de agrava de andar grabando por allá de coger este teléfono y una caminata que nos pegamos que no tienes idea ya tú sabes como siempre nos vemos para la próxima espero que te haya gustado el videíto por favor apóyame suscribiéndote regalándome tu like dejándome tu comentario y ayudándome a compartir los videíto que es súper importante chécalo bye bye chao chao